Si hay algo que la promesa está haciendo genial es mantener la intriga y sorprendernos con sus giros de guión jugando al despiste. Nadie esperaba que el varón muriera en el capítulo 60, aunque sabíamos que iba a morir pronto. Como tampoco sabemos qué pasará el viernes en la boda de Manuel y Jimena. Oh sí, soy Juan y hoy vamos a analizar qué desenlaces podría tener la boda de este viernes en el capítulo 89, así como sus consecuencias. Vayamos primero con lo que yo creo que va a pasar. Hannah no impedirá la boda. Partamos de esta imagen. Sin duda lo estirarán al momento del sí quiero. Y Hannah, que viene con la carta que Manuel le escribió para fugarse, o bien no llega a tiempo o decide no interrumpir la boda por razones varias. Bien porque vea a Manuel feliz, por más horrible que suene, o porque no se vea capaz de pararlo todo. Honestamente creo que esto es lo que va a pasar. Lo vengo diciendo muchos meses atrás. Habrá boda. No olvidemos que Jimena sigue grabando y hay quien dice que incluso en el rodaje tiene una alianza. Y que Hannah en la segunda temporada continúa siendo criada. Si Hannah no interrumpe la boda, Manuel y Jimena pues obviamente se casan, consumarán su matrimonio imagino, y pueden o no hacer su viaje de novios. Y ya veríamos qué drama ocurre después. ¿Recordará a Manuel en algún momento? Pues ojalá. Hay quien habla de que ahora sea Hannah quien deba enamorarlo, pero honestamente no sería mi trama preferida esa. No me gusta en ninguna serie cuando hay que repetir eventos por culpa de la amnesia. ¿Recordáis esa escena tan maravillosa en la que dije que todos los personajes sufrían por perder lo que era más importante para ellos? ¿Lo que vertebraba sus tramas? Es la escena en la que Manuel despierta. Pues parece, y lo pasé por alto entonces, que Manuel también perdió lo que vertebraba su trama. Porque con la amnesia ha abandonado la aviación y su amor. Y aunque Hannah pueda enamorarlo de nuevo, que no sé yo si me gustaría ver a Hannah ahora seduciendo a un Manuel felizmente casado, porque recordemos que nos recalcan todo el tiempo lo feliz que es. ¿Cómo harían para que Manuel recuperase su pasión por la aviación si ya esta semana va a ver el avión y no va a reaccionar? La segunda opción, que a su vez creo que refuerza el hecho de que Hannah no impedirá la boda, es, irónicamente, ¿qué pasaría si Hannah sí detiene la boda? Para empezar, Hannah está llegando de frente a todos los invitados, incluidos los duques de los infantes y Cruz. ¿Qué va a hacer? ¿Ponerse en medio de la pareja en el, entre comillas, altar? ¿Leer la carta en alto delante de todo el mundo? Vamos a poner que sí. Vamos a poner que se pone a leer la carta en alto y Manuel recupera la memoria y planta en el altar a Jimena. Primero, el hecho es una gran humillación para Jimena, los duques y, obviamente, para la familia de los marqueses. Segundo, ¿creéis que Cruz, que es capaz de matar si le conviene, se va a quedar tranquilita viendo la escena o tranquilita con Hannah después ahí yendo por la casa? ¿Creéis que Alonso, que mirad cómo se puso cuando Leonor le dijo que tenía una amiga que se había enamorado de un criado, va a permitir esto? Impedir la boda de esa forma es una sentencia para Hannah, que sería despedida de inmediato si no algo peor. No se me ocurre ni una sola razón justificada por la que tras armar semejante escándalo permitiesen que siguiese en la casa tan tranquila. ¿Por qué no? ¿No la van a mantener como criada sabiendo que está liada con el heredero? No tendría ninguna lógica, es que sería completamente irreal. Tampoco tendría ningún sentido que Manuel tenga entonces el rol de señorito que se lia con la criada y nada cambia. Manuel tendría que darle su lugar, se casaría con ella contra viento y marea y aceptaría todas las consecuencias como cuando le propuso fugarse. Sin embargo, sabemos que eso no va a ocurrir porque Hannah sigue siendo criada en la segunda temporada. Así que seamos honestos, que Hannah impida la boda es una fantasía. En cuanto a Hannah, no solo sabemos que sigue siendo criada, sino que Jimena también sigue grabando. ¿Cómo se justifica entonces la permanencia de Jimena en la promesa tras semejante bochorno? Porque no olvidemos que, si Manuel recuerda, también tienen que venir consecuencias de su engaño. Mi compañera de piso el otro día, cuando Jimena se acostó con Manuel, que por cierto no quiero hablar yo de las connotaciones de engañar y manipular a una persona que no está en sus plenas facultades para acostarte con él, pero creo que todas entendemos qué es eso, dijo mi compañera de piso, eso lo han puesto porque se va a quedar preñado. Y ojalá que no, porque yo no quiero ver a Manuel cual semental viviendo con las dos yeguas, como ya pasó en cierta trama de Puente Viejo que prefiero olvidar. Esa se va a inventar que está preñada como todas las malas, dijo una de mis vecinas el otro día cuando estábamos comentando la trama. Y la verdad fue decirlo, pensar yo en la posibilidad y acojonarme vivo, porque sería prácticamente la misma trama que antes, pero peor. Porque si Jimena tiene difícil redimirse ahora mismo, con esa mentira sería ya el acabose. De todos modos, si Jimena saliese con un embarazo ficticio o no, ahí ya no se liberaba a Manuel del matrimonio. No la van a mantener en la casa embarazada sin haberse casado con Manuel, es que no. ¿No? Mirad la que han armado porque tenían un hombre cocinando. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis por dónde voy? Las consecuencias de que Hanna impida la boda serían tantas y tan grandes que la serie tendría que cambiar mucho. Despedir a personajes como Jimena y si no se imponen a los marqueses también a Hanna y Manuel. Y sabemos que eso no va a pasar. A no ser, a no ser, a no ser que ocurra una tercera opción. Que Hanna impida la boda, sí, igual que antes. Se planta ante todo el mundo y lo cuenta todo. Y entonces, nada. Manuel decide aplazar la boda hasta tener las cosas claras porque recuerde o no recuerde, es indiferente aquí. Y ya está. Aquí no ha pasado nada, señoras y señores. Mañana es un nuevo día como otro cualquiera, un nuevo capítulo como otro cualquiera. No hay consecuencias. Ni para Hanna, ni para Jimena, ni para nadie. Nada cambia. Nada se altera. Nadie se va. Porque la trama debe continuar. ¿Por qué digo esto? Pues bien, ya he comentado un par de veces y además todos habéis estado bastante de acuerdo con esto. Y es que nos faltan consecuencias a la hora de cerrar muchas tramas. La que lió el padre Camilo, por ejemplo. Y lo rápido que se ha olvidado todo por el bien de que la historia continúe. Ni siquiera ha habido un momento para ver por lo que está pasando el personaje de Petra. Su evolución. Que la única reacción que hemos tenido de ella es la bofetada que le pegó al padre Camilo. Ya está. Igual con el broche. ¿Qué consecuencias ha habido? Ninguna. Perfectamente podría Alonso haberle quitado a Cruz todas sus joyas o haber vendido a Catalina su joyero. O mejor, alguna joya de la madre de Cruz. No solo habría sido más satisfactorio para nosotros como audiencia, sino que habríamos conocido nuevas facetas de los personajes, habríamos ahondado en ellos y vamos, anda que no habría habido salseo así. Hemos tenido muchas escenas de casi llegar a esas consecuencias pero que siempre se quedan a medias. El discurso de Hannah alentando a las masas estuvo perfecto. Pero al final solo sirvió para que le echasen la bronca a ella. Que por cierto, uno apunta aquí por mi parte, que muchos os sorprendéis de que me caiga mal Rómulo, pues por ejemplo aquí. Muy rápido él para llamarle la atención por el discurso o en su momento para reñir a María Fernández y Salvador por andar juntos. Pero vamos, luego Petra puede hacer mil perrerías y nadie le dice nada. Volviendo al tema del vídeo, que si Hannah parase la boda y no hubiese consecuencias, sería algo ilógico, sí. Y en lo personal pues tampoco sería mi escenario favorito. Pero tampoco sería típico, pues el precedente existe. Y quizá nosotros estamos aquí buscando o queriendo ver más complicación, más enreos de los que pueden terminar resultando. Se está creando mucha expectación con esto. Incluso los avances de Televisión Española parecen instar a esperar al viernes para ver si nos disgustamos o no. Pero yo me voy a seguir guiando por la lógica y lo evidente. Así que mi apuesta va a que sí habrá boda. Si no la hay, esto debería convertirse en un correcalles y puede quedar genial o puede quedar un cuadro. Como dicen los avances, al viernes tendremos que esperar. Con todo esto yo concluyo. Ya me diréis en los comentarios si creéis que habrá boda o no. Yo me sigo manteniendo en el sí, como ya os he dicho. Pero bueno, a ver vosotras. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, que me ayuda mucho. Y también me ayuda mucho que os suscribáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers. No olvido que tengo pendiente el vídeo de los 30.000 suscriptores que está viniendo, pero no tengo tiempo de hacerlo en una sola tarde porque quiero hacer algo bastante especial. Y cuando llegue ese vídeo pues también os compartiré el guión que hice inventado de un capítulo de La Promesa para mi máster. Que bueno, visto lo visto, creo que sería el mejor momento para compartiroslo porque tiene escena de amor entre Han y Manuel. Y honestamente menos mal que lo escribí antes de la villanización de Jimena porque yo es que ahora no la veo con los mismos ojos. Pero bueno, que ya llegará. Me voy despidiendo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.